Luego de que acudieran a tiempo y espacio familiares de la señora Zulema Berenice Vega Valverde, quien murió atropellada el pasado 6 de septiembre, y quienes acusaron que había un peritaje mal realizado por parte de la Fiscalía, dicha instancia respondió al reclamo de las víctimas, asegurando que no hubo un cambio de peritaje, sino que hay un error de interpretación, que el vicefiscal Iván Botello explicó a este medio. Primero aclarar que no se cambió ningún dictamen, es por ahí errónea la percepción que tienen las personas. Ellos establecen que en el dictamen, se está estableciendo por parte del perito adscrito a la Fiscalía, que el trayecto de la víctima era de las vías hacia la colonia Zarco, lo cual no es correcto. El peritaje, el informe vial, establecen que la persona, en un inicio, llevan la dirección de la colonia Zarco hacia las vías. Lo que se establece en el peritaje es el reflejo que tuvo ella en dado caso, de que ya cuando va llegando o cruzándose a las vías, hay una media vuelta como con la intención de regresarse a la acera de enfrente, que es cuando es impactada por el primer vehículo, la cual pone con ese impacto a merced del segundo vehículo, del cual no lo tuvo a la vista precisamente por el trayecto y lo adelante que iba ese primer vehículo. Pero el peritaje en ningún momento se cambió. Incluso en la imagen que muestran por ahí en la televisión correspondiente al informe vial, ellos lo interpretan como que estamos estableciendo que ellos van de las vías hacia la colonia Zarco. Pero si ven el pie de página de un dictamen que ellos tienen, ahí se establece que la dirección de los peatones efectivamente es de la colonia Zarco hacia las vías. Entonces, digo, no cambiamos ningún dictamen. Y comentarles también que en la unidad de peritos de hechos de tránsito terrestre, se cuenta con 10 peritos de esa materia, los cuales entre los 10 se revisó ese dictamen, se analizó en conjunto con el agente del Ministerio Público, y estamos ciertos del resultado que se emitió. Ahora bien, y respetando los derechos de ellos como ofendidos, pueden impugnar el peritaje si es que así lo determinan. Aportar un peritaje particular, o este, no sé, ya lo que ellos determinan. Nosotros estamos abiertos a las inconformidades de ellos. Aquí el interés de fiscalía es también que quede debidamente aclarado, tanto para ellos, ahora sí que como para la sociedad, el trabajo que estamos haciendo es claro, es transparente, y en ningún momento estamos beneficiando a ninguna persona. Dijo además que no es para nada un caso cerrado, pues la familia todavía puede interponer varios recursos de inconformidad. No, precisamente ellos pueden realizar esa acción legal, impugnar el peritaje, si ellos tienen un perito particular que emita su dictamen, si es contrario al de nosotros, bueno, ya nos iremos ante el criterio y la resolución de un juez de control que determinará en dado caso cuál es el peritaje que tiene para él mayor validez o confiabilidad. El caso además todavía no llega ante un juez, y será este en su caso quien determine quién tiene la razón. Todavía no, pero no sé si por tu medio o si la persona se quiere acercar con nosotros, que vaya acompañada de su abogado, si no tiene, se le asigna uno, y que ella nos haga valer o nos manifieste esas inconformidades, y la obligación de nosotros es precisamente aclararle todo eso, y si aún así no logramos la satisfacción de ella, ella tiene la facultad y el derecho de ejercer cualquier acción legal que ella considere conveniente. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.